Música Amigo, usted y yo tenemos mucho de que hablar Sé que estás sufriendo por la misma hembra Por la que hace días ya no paro de tomar Oh, pídenos que este dilema lo tenemos que aclarar Si ella dice amarte porque está conmigo Creo que un castigo le debemos aplicar Amigo, ahora comprendo que no fue casualidad Que una foto suya la encontré en el cuarto Y ella soy yo santo, dijo que era un familiar O sea que usted y yo somos hermanos Pero de la cintura para abajo Y la huida nuestro se está hurlando Que pena, que piedra, que cosa estaremos pagando O sea que usted y yo somos hermanos Pero de la cintura para abajo La huida nuestra voz se está hurlando Que pena, que piedra, que cosa estaremos pagando Amigo, usted y yo tenemos mucho de que hablar Sé que está sufriendo por la misma hembra Por la que hace días ya no paro de tomar Opino, que este dilema lo tenemos que aclarar Si ella dice amarte porque está conmigo Creo que un castigo le debemos aplicar Amigo, ahora comprendo que no fue casualidad Que una foto tuya la encontré en el cuarto Y ella soy yo santo, dijo que era un familiar O sea que usted y yo somos hermanos Pero de la cintura para abajo La huida nuestra voz se está hurlando Que pena, que piedra, que cosa estaremos pagando O sea que usted y yo somos hermanos Pero de la cintura para abajo La huida nuestra voz se está hurlando Que pena, que piedra, que cosa estaremos pagando